En camino a celebrar los primeros 15 años de la franquicia, Capcom desarrolló una nueva versión de Mega Man que sería exclusiva para la que en ese momento era la consola portátil de Nintendo, el Game Boy Advance, publicando la primera entrega de Mega Man Battle Network en el 2001. Esta serie creció considerablemente durante sus 5 años de existencia, dando lugar a más de 15 títulos, un juego de mesa, un manga y una obligatoria serie animada, reuniendo las principales entregas de esta versión de Mega Man. Capcom lanza una nueva colección en dos volúmenes que los fanáticos encontrarán decente, pero que para los no iniciados ofrece una extensa cantidad de contenido. Bienvenido al futuro Nos encontramos en un mundo donde el desarrollo tecnológico ha llegado a un punto en que todo se encuentra conectado a la red, y desde ahí puede ser controlado. Desde los más intrincados sistemas de comunicación hasta los aparatos más simples, todo puede encontrarse en el internet. Para navegar por el mundo digital, los usuarios cuentan con un NetNavi, una aplicación que sirve como su representación del mundo virtual, la cual le sirve para comunicarse o hacer uso de un equipo, repararlo e incluso destruirlo. En esta serie controlamos a Lan, un niño quien vive diversas aventuras junto a sus amigos en el mundo real y con su NetNavi, megaman.exe, en el mundo digital. A lo largo de los 6 capítulos en los que está dividida la historia principal de Mega Man Battle Network, Lan y Mega Man enfrentarán peligros en forma de hackers y virus que desean acabar por el mundo desde los confines del internet. La serie no exige en cuanto a desarrollo de trama y personajes, que en su mayoría son reinterpretaciones mucho más complejas de los mitos que ya habíamos visto en la serie clásica de Mega Man. Aún así, hay momentos en los que la serie se torna un tanto oscura, algo que destaca bastante si consideramos que esta es una serie planeada originalmente para niños. Disparando por turnos A diferencia de las primeras dos versiones de Mega Man, esta versión es un RPG con elementos TGC y un juego de estrategia en tiempo real, cuya forma básica se mantiene a lo largo de 10 juegos que comprenden esta colección. Aunado a la exploración de un mundo donde tienes que platicar con todos, tenemos la navegación por el mundo digital, donde Mega Man.exe se enfrenta a otros programas o virus en secuencias de batalla bastante entretenidas. En las secuencias de batalla te encuentras en un escenario dividido en 4 en los que tanto como tú como tu contrincante pueden moverse unas cuantas veces por turno y atacar. El tipo de movimiento, ataque o acción que realices durante tu turno depende de los chips que tengas equipados, los cuales pueden servir de ataque, defensa, recuperación, movimiento, etc. Los chips que tengas los puedes obtener de tiendas o enemigos, así como del intercambio entre las diferentes versiones de un mismo juego, ya que combinar estos chips para hacer ataques más poderosos y claro, habrá ciertos enemigos que solo podrán ser dañados con un tipo de chip en específico. Para esta serie, los últimos 4 juegos se publicaron en dos versiones cuya única diferencia eran los chips disponibles para pelear y para Mega Man Battle Network Legacy Collection, Capcom también incluyó los chips que se dieron originalmente como promociones cuando salieron los juegos en Japón a principios de este siglo. De igual forma, cabe mencionar que los títulos incluidos en esta colección mantienen todo el contenido de las ediciones originales japonesas, el cual en algunas instancias fueron editados o censurados para su versión americana. Para los conocedores, nos alegra decir que los chips y el escenario de Mega Man Battle Network 6 relacionado con Boktai, un olvidado juego de Hideo Kojima, está presente en esta recopilación. Negocios Digitales Esta colección se presenta en dos volúmenes que reúne los 10 juegos de la saga principal, todos con una mejor gráfica y filtros visuales para ver los títulos en alta definición. Además, cada volumen cuenta con su propia galería de arte, reproductor de música, modo en línea para enfrentarte a otros jugadores o intercambiar chips y finalmente a una representación de Mega Man.exe que habla contigo utilizando la voz del actor que le dio vida en la versión americana de la serie animada. La cantidad de contenido disponible en Mega Man Battle Network Legacy Collection es vasta, pues cada uno de los 10 juegos dura poco más de 15 horas. Y eso si no se cubre todas las misiones alternas o se obtienen todos los chips disponibles. El propio juego tiene un modo que hace prácticamente invencible a Mega Man si lo que quieres únicamente es conocer la historia. Aún así, la dinámica de juego entre un título y otro puede variar un poco, por lo que si se juegan todas las entregas seguidas, es posible que termines harto de la franquicia. La calificación es de 8.0 Con 10 juegos, una galería de arte y un reproductor con toda la música de la serie, Mega Man Battle Network Legacy Collection es una experiencia bastante completa para quien desea conocer esta versión del personaje. Se agradece que se haya incluido todo el contenido extra que hasta ahora era exclusivo para Japón y la interesante propuesta del modo en línea, aunque hubiera sido un bonito detalle incluir también el juego de carreras. Gracias por ver el video.